Y lo recibimos con un fuerte aplauso. Gloria al Señor. Amén, hermano. Dele fuerte el aplauso. Si es para el Señor, diga gloria a Dios. Aleluya. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Eso es. Toda la gloria de Dios. Tomen asiento, hermano, un momentito. Gloria a Dios. Muy contento de verle, de saludarle. Bueno, ya, gloria a Dios. Estoy terminando mi viaje. La próxima semana estoy regresando a Chile. La verdad es que no vine a Los Ángeles a predicar porque estuve el año pasado nada más. Pero, mire, tuve una bendición que a mi esposa le regalaron un ticket para Estados Unidos con la tarjeta de crédito, con la acumulación de puntos. Y entonces costó algo de 70 mil puntos el pasaje, pero la tarjeta es de mi esposa. Pero yo le dije, regálame el pasaje a mí. Y me dijo, pero la cuenta es mía. La tarjeta también. Bien, pero ella vino justamente el año pasado y con un ticket free me visitó aquí en Los Ángeles. Así que el pasaje eso sí era Santiago, Los Ángeles, vuelo directo, o Santiago, Miami o Santiago, New York. Pero yo este año tenía que venir a Texas, ahí a Dallas, ahí a Houston. Estuve predicando ahí. Y como el avión me traía gratis o a Miami o a Nueva York o aquí, me decidí venir a Los Ángeles. Entonces llegué allá, más o menos viajé el 10 de junio y estuve aquí dos semanas, tres semanas y me fui a Houston el día 2 de julio. Estuve todo julio y todo agosto predicando y volví ahora nomás esta semana. Llegué aquí, llamé a nuestro pastor porque me queda esta semana que viene y el próximo lunes, martes estoy saliendo para Chile. Así que estoy terminando mi viaje, aleluya, muy contento porque ya estoy cansado de viajar, de subir aviones y de predicar. Pero aquí estamos dando la batalla. ¿Cuánto dicen amén? Les saludo en el nombre del Señor, les entrego saludos cariñosos y fraternales en el nombre del Señor de la Iglesia Ministerio Rema para las Naciones que dirige nuestro pastor Rafael Ribó en Santiago de Chile. Reciba los saludos con un aplauso para el Señor y gózase y alabe a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Que se les nota el gozo, ¿ah? Porque no se les nota mucho para que los saludos de Chile no les gusten. ¿No son mexicanos ustedes? Mexicanos buenos para Chile, brother. Claro que cuando Chile le metió 7-0 ya no le gustó más Chile. Eso fue hace, fue para la Copa de 100 años de la Copa América, fue aquí en Estados Unidos. 7-0 le metió Chile a los pobres mexicanos y no quieren más guerras ya los mexicanos. No hayan cómo vengarse de Chile, pero sigan comiendo Chile, si es sabroso el Chile. Claro que pica. Bueno, gloria a Dios. Hermano, muy contento, muy feliz de verle, de saludarle. ¿Sabe que no me fue tan bien en la venta de mis libros en este viaje? Siempre cuando me faltan dos, tres semanas se me acaban los 350 libros que traigo. Y ahora no, en este viaje no le mandé a pedir a mi esposa. Y lamentablemente traje 100 de Apocalipsis 1 y 100 de Apocalipsis tomo 2. Ese tiene el capítulo 1 al 11, este tiene el capítulo 12 al 22 y traje 100 y 100. Del otro traje el misterio profético, el Espíritu Santo y la gran y terrible apostasía, traje 50 de cada uno. Esos los vendí todos, pero estos me sobraron la mitad. 50 y 50, 50 del 1 y 50 del 2 son los únicos que me quedan. No le pedí más a mi esposa porque el avión me cobra por llevar estos 100 libros, menos, por 75 libros, pesan más o menos 50 libras, me cobra 200 dólares el avión hasta Chile por llevarme eso. Solo son libros. De allá, como traigo 5 bolsos con 50 libras, 6 bolsos, 2 vienen free con mi ticket, 4 pagan 200 dólares cada uno. Pago casi 800 dólares solo para traer los libros. Entonces, si me los llevo, tengo que pagar 200 más. Prefiero dejarlo aquí al costo. Así que aprovechen. No digan a men tan duro que me van a dejar zurdo. Entonces, los libros normalmente los vendo a 15 dólares porque, mira, me sale 4, 4, 50 cada libro. A mí en la imprenta. Pero el avión me cobra más que lo que vale el libro en la imprenta. Y si lo envío por correo, me sale mucho más. Aquí yo he mandado a Nueva York, yo he mandado a Houston, yo he mandado a Miami. Por un libro te cobran 6, 50, correo normal. Se demora unos ocho días en llegar. Entonces, de Chile hasta aquí, 5 dólares no es caro. Pago más o menos 5 dólares por libro. O sea, la imprenta me sale más barata. Me queda 9, 50. Cada libro a mí, yo los vendo a 15. Pero que ahora me sobraron tanto y no me los quiero llevar, los voy a dejar al costo para los que no lo tengan y quieran aprender palabra de Dios. Claro que la gente es mala para leer. Uf, pero mala, mala. Eso de ocúpate la lectura, la exhortación, la enseñanza, intrúyete. Dice, eso no, no es para mí. Sí, es para ti. ¿Cuánto dicen a mí? ¿Escudriñar la ses? Yes, yes. Qué calladito que lo dicen. Como que parece que no nos ocupamos mucho. Así que, hermano, va a haber esta noche una bendición para usted. Yo le voy a predicar qué es Apocalipsis. A quién le revelaron, a quién se lo enviaron. El año pasado, cuando vine, les prediqué el arrebatamiento en Apocalipsis. ¿Se acuerdan? Arrebatamiento en Apocalipsis. O sea, la iglesia no va a pasar aquí la gran tribulación. Los siete sellos, las siete trompetas, las siete copas de la ira. La iglesia va a ser arrebatada antes de que comience los juicios de la Apocalipsis. ¿Cuánto dicen amén? El Señor nos prometió. Por cuanto tú, iglesia de Filadelfia, has guardado la palabra de mi paciencia. Estoy citando Apocalipsis 13. Yo, dice el Señor Jesús, te guardaré a ti, que guarda mi palabra. Te guardaré de la hora de prueba que viene sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Así que el Señor ha prometido guardar a los que guardan la palabra. ¿Cuánto me dicen amén? Los que la viven, los que la obedecen, los que la practican. No los evangélicos de la boca para afuera. Que son domingueros y vienen los domingos cuando pueden, cuando sienten. Y el part-time, el over-time y el otro time le permite el time de Dios. Porque normalmente le roban el time en la semana a los hermanitos. No vienen, los pastores me vienen informados. La gente no viene al culto de oración. Ya digo, no, martes o miércoles. ¿Por qué? Porque es culto de oración. Vienen un poquito de fieles. Pero el Señor dijo, orate en todo tiempo. Orate sin cesar. ¿Verdad? Y orate. Porque el espíritu está dispuesto. Pero la carne es débil. Diga conmigo. Ah, ahí es que si usted fortalece la oración. Y somos malos para orar. Malos para ayunar. Ya Cristo dijo este género. ¿Por qué no pudimos echar fuera este demonio? ¿Por qué no pudimos sanar este enfermo si lo hicimos en tu nombre? Entonces dijo, por vuestra poca fe. ¿Y por qué este género de demonios no sale si no es con oración y ayuno? Y ustedes son malos para orar y peores para ayunar. No le dijeron amén. Se quedaron todos callados. Igual como usted esta noche. Diga conmigo palabra de Dios. Eso le dijo Cristo. Así que mi hermano, tenemos que ponernos buenos en estas cosas que nos fortalecen espiritualmente. Que nos ayuden. Leer, estudiar, escudriñar la escritura. Te hace sabio. Te hace crecer. Te hace madurar. Te hace perfeccionar tu vida cristiana. Gloria a Dios porque hay un amén por ahí. ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor al labio a Dios. Así que te voy a predicar la revelación de Apocalipsis. ¿Dicen amén? ¿A quién se le enviaron? ¿A quién se la dieron? A ver si nosotros no tenemos nada que ver en esto. Y esto es para los doctores, los teólogos, los especialistas en Apocalíptica. No, aquí lo vamos a ver por la palabra. ¿A quién se lo revelaron? ¿A quién se lo enviaron? ¿De quién es la revelación? Habla, habla Apocalipsis capítulo 1 y vamos a leer la palabra en el verso 1 al 3. ¿Cuánto dicen amén? Ya, gloria a Dios. Cuando lo tengan, pónganse de pie. Último libro de la Biblia. No ande buscando por ningún otro lado. Al final, de una vez. Este es el más fácil. Pero hay algunos que se demoran un poco y todavía no lo encuentran. Váyase al fondo. Ahí está. Apocalipsis capítulo 1, verso 1 al 3. ¿Cuánto dicen amén? Leemos la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo dice, dice así la santa eterna y bendita palabra de Dios en su letra. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y testimonio de Jesucristo, o sea, del Evangelio y de todas las cosas que ha visto. Por lo tanto, dice bienaventurado el que lee, los que oyen, los que leen y los que oyen las palabras de esta profecía. Y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Cuánto dicen amén? Ora conmigo, dele gracia al Señor. Padre, te damos gracia. Dale gracia, dale gloria. Alaba al Señor, te damos gloria. Honra y al avance en esta preciosa noche. Aquí estamos delante de tu presencia para escuchar todo lo que tú has mandado a través de tu palabra. Por eso te rogamos y te pedimos, habla Jehová que tu pueblo oye. Habla Señor que tu siervo oye. Habla Espíritu Santo que la iglesia tiene oído. Aleluya para oír lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Unje y usa mis labios dándome gracia de nuevo, autoridad y poder de Dios para hablar como debo hablar. Que tu palabra fluya, corra, haga vida y sea glorificada en nuestros corazones. Ella lleve fruto para la gloria de tu nombre en los que oyen, creen, reciben y guardan tu palabra. Fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. En el nombre de Jesús, sal al enfermo, levanta al caído, fortalece al débil, bendice y llena a tu pueblo a través de tu palabra y tu bendición. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador y te damos gloria, honra y alabanza, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el pueblo dice, denle un gran aplauso al Señor y alabe a Dios, hermano. Gloria a Dios, tomen asiento, Dios los bendiga. Ahora, con el permiso de ustedes me voy a quitar un poquito el saco, está un poquito caliente. Y se me empieza a pegar, como empiezo a sudar, el género se me empieza a pegar ahí en la piel y me estorba, me molesta, y es más fresquito, gloria a Dios. Parece que está un poquito largo, la Santa Cena los llenó mucho y les dio sueño. No sé, no miren a estos santos, están durmiendo el sueño de los justos y duermen como como, uu, uu, uu. Entendate, este se está cayendo, pues ya está, que ahí abajo. Y el hermano vino y lo corrió para acá, despertó y lo despertó para que se estuve despierto. Se volvió a dormir ahí. Bueno, gloria a Dios, estos vienen a dormir a la iglesia. ¿Cuánto la van a Dios? Y como dice la palabra, hermano, vamos a ser bíblicos, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Porque dormir espiritualmente, no físicamente como estos niños, dormir espiritualmente es sinónimo de muerte espiritual. Cuidado con el sueño de los justos, hermano. Porque levántate, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Dale un aplauso y alaba la gloria de Dios. Ósate, no te pongas a llorar. Está que llora donde dije lo que dije. Bueno, gloria a Dios, diga conmigo gloria a Dios. Hermano, este mensaje nos va a hablar, diga conmigo, palabra de Dios. Nos va a hablar acerca de quién le revelaron, le dieron y le enviaron el Apocalipsis. Nos va a exhortar y a enseñar sobre esta temática. ¿A quién le revelaron, a quién le dieron, a quién le enviaron el Apocalipsis? Yo cuando escribí mi libro de Apocalipsis en dos tomos, me demoré más o menos del año 2014 hasta el año 2017 y el 2018, el 2014-15 terminé el primero, el 2016 ya lo traje aquí a Los Ángeles, este demoré el 2016-17, lo edité a fines del 17, a comienzo del 18. Me demoré prácticamente tres años, pero el conocimiento a través de, que he vierto ahí en ese libro, me ha costado más de 40 años. No es de la noche a la mañana que tú escribes un libro. Y además de esto, antes de escribir sobre Apocalipsis, leí más o menos siete tomos, ahí yo lo digo en la introducción. Leí siete tomos sobre distintos autores, teólogos y doctores, sobre Apocalipsis. O sea, tú no puedes escribir si no te informas. No puedes llevar a cabo una obra como la de editar, escribir y plasmar un libro si tú primero no te informas profundamente acerca de lo que vas a escribir. Porque si no vas a escribir puras pamplinas, cuentos, tonteras, que no tienen ningún fin, ni término, ni significado. Para poder hacerlo, hay que hacerlo en la forma de vida. Cuando yo me puse a leer, la mayoría de los teólogos, doctores y especialistas en Apocalipsis comienzan diciéndonos que Apocalipsis es un libro arcaico, místico, profundo, muy simbólico. Y algunas de estas cosas no dejan de ser verdad, muy simbólico y terminan diciendo muy difícil de entender. Cuando el teólogo, el doctor, el maestro te dice todo esto, inmediatamente él no se da cuenta porque no lo hace con ese propósito. Te mata todos los deseos de leer y aprender Apocalipsis. Imagínate, arcaico, místico, profundo, muy simbólico, muy difícil de entender. Si tú consideras las tres o cuatro afirmaciones, son de verdad que te desganan. Y cuando tú comienzas a leer, dentro de los protestantes, nada más, hay más o menos siete escuelas de interpretación de Apocalipsis distintas, dispar, una con otra. En cuanto a un mismo punto, el rastro, están los pre-tribulación, que el rastro será pre-tribulación, por lo menos están centrado eso, será ante la tribulación. Están los medios tribulación y está la interpretación que el rastro será post-tribulación. O sea que la iglesia pasará toda la gran tribulación aquí. Esas tres escuelas de interpretación hay en cuanto a lo del rastro. Yo prediqué aquí el año pasado cuando vino el arrebatamiento en Apocalipsis. El arrebatamiento va a ser antes que comience Apocalipsis, porque Dios no tiene ni un propósito, ningún sentido, ninguna razón bíblica, histórica, a través de Israel, a través del Antiguo y el Nuevo Testamento, para meter a la iglesia en la gran tribulación. No existe razón, no existe propósito. Pero existen textos claves directos a la iglesia, diga conmigo, a la iglesia, como Lucas 21, versos 34-36, mirad por vosotros mismos. Que vuestros corazones no se carguen de glotonería, embriaguez y los afanes de la vida. El espíritu de los días de Noé y de los días de Lot es el espíritu que en los últimos días será desatado en la tierra. Por lo tanto, miren por ustedes mismos, que sus vidas, sus corazones, no se carguen de glotonería, embriagueces y los afanes de la vida. ¿Para qué? Para que, velando y llorando, dice ahí, en todo tiempo, para que seáis tenidos por dignos, de escapar de todas las cosas que vendrán a la tierra y de estar en pie delante del día del Hijo del Hombre. Dale un aplauso y alaba a Dios. Eso enseña la Biblia, hablando Jesús. Eso no es una interpretación, eso es, diga conmigo, palabra de Dios. Jesús está diciendo que si tú no te cargas del espíritu del mundo, lo tonería, embriaguez y los afanes de la vida. Ve las horas, guardas la palabra y miras por ti mismo. El Señor está diciendo que entonces, Él te librará de la hora de prueba que viene sobre el mundo entero. Te va a librar y te va a sacar de la gran tribulación. No te va a meter, eso es directamente Cristo hablando en Lucas 21, igual que Mateo 24, que es el capítulo más profético de toda la Biblia. Entonces allá en la iglesia, Pablo le dice a la iglesia que no fuimos puestos para la ira, sino para alcanzar la salvación por medio de la venida del Señor Jesucristo. No nos puso para la ira, nos salvó y nos rescató y nos va a librar y a salvar, como dice a Cristo mismo en Apocalipsis 3.10, a la iglesia. Diga conmigo, a la iglesia. Por cuanto tú has guardado la palabra en mi paciencia, yo también te guardaré a ti que guardas mi palabra. De la hora de prueba que viene sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces es evidente la enseñanza de Cristo, la enseñanza de Pablo, la enseñanza de Pedro, que la iglesia no está llamada a pasar la ira ni la gran tribulación. Está llamada a ser guardada, librada y salvada de la ira venidera. De la prueba que vendrá sobre el mundo entero. Entonces yo no sé de dónde las escuelas de interpretación sacan que la iglesia va a pasar la mitad de la tribulación. Y otros cabezones, más cabezones que esto, hacen que la iglesia pase toda la gran tribulación. ¿Y para qué la va a arrebatar cuando Cristo venga en poder y gloria? Si Cristo viene a establecer el reino, por favor, ¿a dónde nos va a llevar? La promesa es, si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay en los cielos. Si así no fuera, yo se lo hubiera dicho a ustedes. Voy pues a la casa de mi padre, al cielo, a preparar lugar para ustedes, los creyentes. Si preparo lugar, vendré otra vez. ¿Cuánto les creen? Lo están esperando. ¿A qué viene? Los tomaría a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dale un aplauso y alaba a Dios. Él va a llevarnos a la casa del padre. Él nos va a librar y nos va a guardar de la ira venidera que vendrá sobre el mundo entero. No digan a men tan duro, digan palabra de Dios. Está en Apocalipsis tres veces, se lo he citado tres veces. Entonces, yo no sé de a dónde los teólogos inventan con su teoría que la iglesia pasará la mitad de la tribulación y otro que el rastro será post-tribulación. No tiene sentido, no tiene razón. No cuadra. Porque Cristo viene a destruir al anticristo, el poder mundial de los gentiles, en la batalla de Megiddo, los ejércitos mundiales, restaurará y salvará a Israel e implantará el reino milenial en la tierra. Y la iglesia, seremos reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Dígame y denle un aplauso al Señor. Esa es la doctrina, la palabra. Entonces, en cuanto al rastro, en cuanto al anticristo, en cuanto a Babilonia la grande, la mujer de Apocalipsis 17, hermano, hay tantas teorías, hay tantas escuelas de interpretación, en cuanto a un mismo hecho y evento, contradictoria unas con otras la interpretación. ¿Por qué? Porque ellos equivocaron el camino. Los teólogos, los doctores, estos grandes señores. Ellos crearon las escuelas. La Biblia no presentaría una escuela. La Biblia no dice el que lee, interprete. Ahí es donde está el error. Jesucristo dijo en Mateo 24, verso 15, hablando acerca de la abominación desoladora que cometerá el anticristo en el templo de Dios en Israel. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, Cristo dijo, como esto es profundo, Cristo dijo, el que lee, entienda. El que lee, no dijo el que lee, interprete. El que lee, el que lee, diga conmigo, ah. ¿Ahí está el problema? Hemos creado siete, ocho, nueve, doce escuelas de interpretación. ¿Quién los mandó cabezones a hacer escuelas? ¿Cómo pueden ser tan, tan, tan? Y se las dan de doctores. Cueyotías, o sea, me donaron. ¡Oh, oh, oh! Se sienten la última Coca-Cola del desierto. Y en el desierto ni hay ni agua, menos Coca-Cola, brother. ¿Para qué te estás creyendo lo que no existe, lo que no es? Pero estas personas, lamentablemente, están en esto. Yo he visto hermanos que estudian dos, tres años en el instituto y dicen, no, ya mi pastor no me enseña. Hoy el cuarto año del instituto. Yo llevo cuarenta y todavía aprendo de los pastores. Llevo cuarenta y seis años de cristiano y todavía no desecho ni a mi pastor ni a mi hermano. Porque la Biblia dice que si un niño te ponen por delante, a él oíd. Porque Dios a veces puede usar un niño espiritual, no un niñito de estos dormilones que están aquí. Puede usar a un niño en la fe, a un niño en el evangelio. ¿Alguno de un niño, dos, tres, cuatro años de cristiano? ¿Puede usarlo o no? ¡Claro que puede usarlo! Si a un niño ponga por delante a él oíd. ¿Por qué? Porque Dios lo puede usar. Porque Dios se puede glorificar a través de él. No tenemos por qué manopreciarlo si es nuevo y es niño. Y se dispone la mano de Dios de seguro que Dios lo puede usar. Entonces, ¿cuánto menos a mi pastor que tiene un don, tiene un ministerio, tiene una capacidad? ¡Verdad! No, ya fui tres, cuatro años al instituto. ¡Oh, ya se sienten! ¡Oh, oh, oh! ¡Brother, recién está ahí en el kindergarten! ¡Garter! No te sientas tan importante. Aprende a ser humilde, porque a los humildes Dios les da gracia. A los humildes les da poder, les da sabiduría, les da unción, les da revelación. A los altivos, a los engreídos, a los orgullosos, a los que se creen el cuento, los mira de lejos, los resiste, los abate, los turba, al que se ensalza, los humilla. ¡Gloria a Dios! Así que ten cuidado con eso de que no, ya estoy cuatro años al instituto. Cuando tengáis unos veinte, hablamos, brother. Con cuatro, está ahí en el kindergarten primero. Cuando llegan allá arriba los doctores, los teólogos y estos grandes intérpretes de la Escritura, cuando llegan allá arriba, el Señor va a decir a todos los doctores, los másteres, hágan una fila aquí. Y van a venir corriendo. ¡Ah! ¡Ah! Y la fila ahí de cabezones. Y el Señor les dirá, váyanse al kindergarten a aprender. Lo van a mandar al kindergarten allá arriba. Porque lo que te enseña la alta teología no es lo que la revelación del Espíritu en la Palabra te enseña. La teología es el estudio de Dios a través de dos mil años lo que han dicho los teólogos, los doctores y los maestros de la Escritura. Eso es la teo. Teo es Dios. Logía, Ciencia, Tratado y Estudio. Es el estudio de Dios y su palabra. La teología es ese estudio por veinte siglos. Mira cuántas clases de teología hay. Y lo que ellos aprenden, estudian primero un instituto de tres a cinco años, después de eso pueden ir a la universidad, si está reconocido este instituto, a estudiar un máster. Y después de este máster se tiene que dedicar a un área de la ciencia bíblica, escatología, la profecía, la profecía, la profecía, aunque algunos le han puesto apocalíptica, pero la escatología tiene que ver con escato, lo último, postrero, logía, ciencia, tratado, estudio, lo último y postrero de la palabra. Esa es la escatología. Entonces, o sagrada teología o sagradas divinidades y ahí tú puedes hacer un máster en esa área o puedes hacer un máster y un doctorado en cualquiera de estas áreas. Sagrada teología, sagradas divinidades, estudios históricos de la Biblia, aleluya, qué sé yo, hay tantos máster y doctorados sobre distintas ciencias bíblicas. Esta ciencia y estos conocimientos es lo que por 20 siglos los hombres han dicho, han castado, han entendido, han leído y han interpretado de la palabra de Dios. La Biblia es un poco distinta a ese estudio. ¿Por qué? Porque la Biblia es lo que Dios le dice al hombre en su palabra. La teología es lo que el hombre dice de Dios y de su palabra. Es distinto. La palabra de Dios es lo que Dios le dice al hombre sin ascensión en su palabra. La teología es lo que el hombre dice de Dios y de su palabra. Diga conmigo se parece pero no es lo mismo. El estudio humano de la palabra es lo que la capacidad humana logra desenvolver y desarrollar a través de la historia. En distintas menciones de la ciencia bíblica y los distintos grados académicos o de conocimiento como una mención en un instituto a posteriori un máster en una universidad o un doctorado en la universidad. En cualquiera de las áreas que te he nombrado. Sagrada teología sagradas divinidades soteriología el plan de salvación sagradas divinidades el estudio de Dios el Padre el Hijo y el Espíritu Santo que es uno de los más profundos y ahí en esa área se van con un máster y un doctorado el resto queda afuera. O sea si quieres saber sagrada teología soteriología escatología tienes que estudiar 15, 20, 30 años no llegaría adquirir 2, 3, 4 doctorados no se va a pasar la vida estudiando el punto es que la teología te enseña lo que el hombre dice de Dios y su palabra por 20 siglos la palabra es lo que Dios le dice al hombre en su Biblia en su palabra parece lo mismo pero no son lo mismo diametralmente opuesto porque aquí está lo que Dios le habla al hombre a través de su espíritu aleluya inspirando los apóstoles y profetas la teología es lo que los hombres han dicho de Dios y de su palabra por 20 siglos ¿me está entendiendo? son dos cosas bien diferentes ahora bien cuando yo comencé a leer estos libros cuando entré a estudiarlo y a leerlo y me encontré con todo esto que Apocalipsis en casi todos los libros que leí Apocalipsis es un libro arcaico místico misterioso profundo muy simbólico muy difícil de entender estas cinco cosas te desganan y cuando terminé de leer toda la escuela de interpretación que hay terminé más enredo que cuando comencé diga conmigo ajá así que no te recomiendo que te metas mucho por ahí porque si no conoces la escritura no vas a saber para dónde ir tenés que conocer la palabra primero tú leela bajo la guía la revelación la unción del Espíritu Santo cuando alaban a Dios dicen amén y después léete un librito primero lee la palabra aprende la palabra porque si no si no la conoces ¿cómo vas a definir la verdad? ahora bien es bien distinto lo que dice la alta teología los doctores los másteres y estos libros que leía Abis Carvallosa por nombrarte uno de los más famosos Abis Carvallosa un teólogo español doctor en sagrada divinidad en escatología tiene varios doctorados hermano él es bueno escribiendo yo no voy a negarlo pero sin embargo hay unos errores enormes y si uno no conoce la palabra por la revelación del Espíritu Santo te inducirán y te llevarán por el camino del error ¿y por qué te dicen que Apocalipsis Arcaico es místico es muy simbólico algunas de estas cosas son verdad es misterioso es simbólico es muy difícil de entender y que tiene muchas escuelas de interpretación entonces cuando tú comienzas a leer todo esto te enredan te hacen sentirte perturbado por decirlo menos un poco confundido ahora mira que dice aquí lo que yo leí en la palabra que este libro es la revelación de Jesucristo la revelación de Jesucristo que Dios le dio a su hijo para manifestarle a su siervo los hermanos las hermanas la iglesia las cosas que deben suceder pronto y las envió por medio de su ángel a su siervo Juan aquí está en este primer versículo el gran contexto y contenido de lo que Apocalipsis a quien se le reveló cuál es su originador cuál es el correo por medio del cual el mensaje llegó a Juan el ángel de Jesucristo a Juan y Juan recibió la orden de escribir esta revelación en un libro Apocalipsis capítulo 1 verso 2 usted lo puede leer estaba yo en el espíritu dice Juan en el día del Señor y oí una voz como de tron peta que me dijo yo soy el alfa y la omega el primero y el último escribe en un libro ahí está la orden escribe en un libro lo que ves y envíaselo a las siete iglesias y si siguen leyendo Apocalipsis 1 verso 19 yo estoy citando por lo menos yo leo mucho la versión 60 no sé si ahí están citando la 60 la 60 dice capítulo 1 verso 8 siguiendo con el escribir y el revelar el libro Apocalipsis 1 19 dice escribe en ese libro diga conmigo Apocalipsis escribe en ese libro que te ordené escribir las cosas que has visto Apocalipsis capítulo 1 la visión de Pamo el Cristo glorificado el Cristo vencedor triunfante y victorioso del mundo del diablo de la muerte del pecado y que tiene las llaves de la muerte y el ave el Cristo vivo resucitado victorioso y vencedor de la iglesia dale un aplauso y alaba la gloria de su nombre a su nombre entonces ese Cristo le dice escribe en ese libro las cosas que has visto Apocalipsis capítulo 1 la visión de Pamo escribe las cosas que son capítulos 2 y 3 la era de las 7 iglesias y escribe en ese libro las cosas que serán después de estas después de las 7 iglesias esas son las cosas que serán después de esta eso está en Apocalipsis capítulo 4 versículo 1 al 22 como yo lo sé yo no te estoy citando ningún teólogo ni doctor ni escuela de interpretación yo te estoy citando la palabra diga conmigo la palabra mira que como yo sé que está en Apocalipsis capítulo 1 capítulo 4 verso 1 al capítulo 22 las cosas que serán después de la era de la iglesia capítulo 2 y 3 las 7 iglesias porque aquí está Apocalipsis 4 1 mira como dice te lo leo textualmente después de esto capítulo 2 y 3 la era de las 7 iglesias mire es aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta que me dijo que escribiera el libro me dicen amén esa voz que estaba hablando conmigo me dijo sube acá ahí lo llama y viene como el arrebatamiento y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas ahí está Apocalipsis 4 1 sube acá y yo dice el señor te revelaré te mostraré las cosas que serán después de la era de la iglesia capítulo 2 y 3 la última iglesia es la odisea una iglesia que está el tiempo del rastro una iglesia que se autodenomina yo me he enriquecido soy sabia millonaria poderosa y no tengo necesidad de nada y esta iglesia tiene tal castancia tal carnalidad tal soberbia que al propio señor de la iglesia lo tiene afuera a las puertas Apocalipsis 3 verso 20 dice aquí yo estoy a las y llamo si alguno allá dentro de la iglesia de la odisea oye mi voz abre la puerta yo entraré a él cenaré con él y él cenará conmigo dale un aplauso y alaba a Dios abre tu corazón abre tu entendimiento abre tu vida deja entrar al señor de la iglesia cuando dicen amén porque porque estamos en la etapa de la última iglesia la odisea rica millonaria poderosa sabia con Cristo afuera de ella a las puertas me parecen los apóstoles de hoy riqueza grandeza gloria aviones personales mansiones como yo estaba en Houston y hay un pastor Joel Austin tiene una mansión él de 34 millones de dólares para eso serán los diezmos y las ofrendas de la iglesia para tener mansiones aquí abajo de 10 20 30 millones como Guillermo Maldonado como los grandes exponentes del evangelio estamos en esa era cuando se predica sobre el dinero la grandeza la riqueza la gloria que todos seremos ricos como Abraham el padre de la fe y como entusiasman a los ignorantes como corren las multitudes seremos todos cabeza y no cola pamplina brother Dios no te llamó a ti a ti ni a mí a ser cabeza la biblia dice yo predico biblia la biblia dice textualmente que Dios a Cristo lo dio por sobre todas las cosas a la iglesia como cabeza y que la iglesia es su cuerpo Dios a Cristo lo dio como cabeza sobre todas las cosas a la iglesia y nosotros dice Pablo somos miembros los unos de los otros de este cuerpo todos nosotros somos cuerpo no cabeza diga conmigo te están engañando brother te están mintiendo te están predicando engaños hay un texto bíblico en antiguo tratamiento que Dios le promete a Israel que lo hará cabeza y no cola se guarda la palabra vive la palabra y se somete a Dios pero no tiene nada que ver con la iglesia elú elú no puede arrancar un texto de un contexto y meterlo en otro texto contexto o dispensación y que todos somos cabeza aquí tú ni yo somos cabeza aquí somos hueso de su hueso carne de su carne miembros del cuerpo de Cristo dale un aplauso la verdadera iglesia es cuerpo no cabeza ¿cuánto dicen amén? entonces tú te puedes dar cuenta y estas personas nos predican la prosperidad la grandeza la riqueza la gloria hermanos si no es que todos seremos ricos como habrán el padre de la fe ¿y cómo corre la gente para allá? hermanos no servimos a Dios ni pobre que lo vamos a servir rico bueno no tienen mucho gozo porque a lo mejor hay alguno que está orando señor si me saco el loto prometo que te diezmo ¿y por qué no diezma ya ahora mejor? sin loto como dice el señor se me fiel en lo poco y sobre mucho te si no eres fiel en lo poco ¿cuándo te va a dar el loto? no te lo va a dar aprende a ser fiel brother en lo poco para ver si te multiplica y te da lo mucho pero de que te hará rico y a todo pamplina cuento de hombre porque Cristo jamás habría dicho eso si su voluntad fuera esa Cristo jamás habría dicho no podéis servir a Dios ya la ríe diga conmigo ¿qué dice allá el apóstol Pablo a la iglesia? ¿cuántos son iglesias me dicen amén? los que quieren enriquecerse caen en lazo tentación y muchas codicias necias que hunden a los hombres en destrucción y perdición ¿por qué? porque raíz de todos los males es el amor al dinero o la riqueza el cual codiciando alguno como Cachiluna Cach él es Carlos pero se puso Cach le gusta el Cach al brother ¿ah? dice la Biblia textualmente quieren enriquecerse caen en lazo tentación y muchas codicias necias escucha esto porque es palabra de Dios que hunden a los hombres en destrucción y perdición porque raíz de todos los males es el amor al dinero o la riqueza ¿cuántos dicen amén? dale un aplauso y alaba a Dios ni se te ocurra ser rico ahora rico en Dios amén ¿cuántos dicen amén? diga conmigo rico en Dios ¿y qué? hermano ¿cuál es esa riqueza? bueno rico en oración rico en ayuno rico en vigilia rico en lectura rico en predicación rico en asistencia no me digan tanto amén que me van a dejar sordo no querían ser ricos rico en fe rico en oración rico en ayuno rico en santidad rico en asistencia a la iglesia rico en lectura bíblica gloria a Dios porque suena un amén por ahí cuando hablamos de estas cosas la mayoría se chupan los amén se acaban los amén se va el gozo no no diganle al que está a su lado está buena la palabra yes muy buena está entonces mi hermanito esto de todo esto está está trasgalada de apóstoles y profetas más falsos que juda porque juda lo vendió en 30 monedas de plata no ambicionó tanto como estos cabezones y las 30 monedas después que se dio cuenta que lo condenaron a muerte las botó las tiró fue y se mató estos no se van a matar ni van a tirar la plata porque estos los tienen bien agarrados eso que dice la Biblia tendrán la fe como fuente de ganancia tienen apariencia de piedad religiosa son ministros apóstoles profetas pero niegan la eficacia de la verdad la eficacia de la justicia y la eficacia de la santidad jamás la predican solo predican en virtud de las ganancias porque tienen la fe como fuente de ganancia aman el dinero aman la riqueza hacen mercadería mercancía de vosotros con palabras fingidas manda mil dos mil tres mil Dios te prosperará Dios te bendecirá Dios te ayudará Dios salvará tu familia Dios sanará tu enfermedad pero pacta con Dios mientras más pacta mejor pamplina mentira cuento Dios te sana te salva te liberta te perdona por gracia y por fe dale un aplauso y alaba la gloria los demás son cuentos de viaja los demás son mentiras de hombre cuento dicen amén estamos en estos días de la iglesia de la apostasía estamos en los días de la iglesia de la odisea entonces la iglesia tiene que conocer el tiempo que está viviendo mira que dice Tessalonicense capítulo 2 segunda Tessalonicense capítulo 2 verso 1 al 3 con respecto a la venida del Señor y nuestra reunión con él el arrebatamiento hermano iglesia cuánto me están escuchando dicen amén le rogamos que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabras ni por carta como si fuera de nosotros de un apóstol en el sentido de que el día del Señor está cerca entonces dice nadie diga a la iglesia a nadie o se engañe de ninguna manera porque no vendrá Cristo a reunirse con la iglesia en el arrebatamiento sin que antes venga la a entonces cuando vemos esto mira estos pastores pentecostales en el Facebook la unción de la pata la unción de la cacheta y sale el pastor con la biblia en la mano aquí y se acerca el hermanito y el hermanito como que sabe que le viene lo que le viene está con un poco de amor le dice ¿estás seguro que quieres recibir esto no te va a hacer arrepentir? se dice y le mete un charichazo y le salta la baba para el lado y el hermano se va ungido ¿de qué unción? de dolor se va dolorido el brother ¿qué unción te puede dar una pata una cacheta? dolor te va a dar pues brother si tú crees que te va esas son pamplinas hermanos son cuentos y esta es la unción del chorro un pastor ahí con una manguera de esta para apagar incendios de alta presión tirándole agua a los brothers y los tumba por el piso y para allá los arrastra hay otro ahora la unción del piquero los hermanos hacen una cola y se toman aquí arriba y se tiran del piquero a una piscina de esta reonda de jardín se tiran y se van todos mojados para allá y se van ungidos no se van mojados no ungidos la unción del piquero ahí hasta el otro pastor está a favor sinvergüenza con una maquinita aquí la unción de la tarjeta y pasan los hermanos ignorantes corriendo ahí están el facebook pasan para adelante con la tarjeta y le pasan la tarjeta al brother mientras el brother predica mentiras del diablo allá arriba y hermanos ignorantes pasan y pasan la tarjeta y le quitan 200 dólares y se van ungidos pero con menos dinero tú te ríes brother ¿qué unción es esa? la unción de la estafa te estafaron en 200 dólares de una pasadita imagínate que pasen 10 nomás ya el pastorcito tiene 2.000 dólares adentro lo que yo no me gano ni en un mes la ofrenda ¿cuánto le ganó a Dios? algunas iglesias me dicen que tú no creas 50, 60, 70 yo jamás le pregunto ¿cuántos miembros tiene? y a veces llego a iglesias de 15, 18 personas ¿y tú crees que le pregunto 15 minutos? no, no le pregunto todo el mensaje no, ¿a qué? toda la palabra que Dios me da yo no cobro yo no le pido tanto ni le pido cuántos miembros tiene no tengo por qué hacerlo donde hay 2 o 3 en su nombre él está en medio de ellos eso es lo que me interesa tengo que ir a edificarlo a bendecirlo a exhortarlo a consolarlo a sanarlo a ungirlo a bendecirlo a llenarlo con la palabra y el Espíritu Santo eso es lo que tengo que hacer mi pago está allá arriba yo no tengo por qué andar preguntando cuántos miembros la ofrenda de cuántos no, no, no de gracia recibiste dad de que amo poco pero todavía somos siervos de Dios dale un aplauso y alaba a Dios que hacemos por amor a su nombre ¿qué hago yo con tener lengua, profecía conocimiento sabiduría fe y muevo las montañas y no tengo amor nada soy no tengo amor soy como símbolo que retiñe no tengo amor de nada me vale esto se hace por amor gloria a Dios porque hay algunos amén se hace por amor se hace por gracia y se hace por fe dale un aplauso y alaba la gloria de Dios a su nombre cuando tú ves la mayoría de estos pastores del Facebook que están con la unción de la pata la cacheta el piquero la tarjeta el comer pasto allá afuera y el hospital lleno de gente empachada brother comiendo pasto si somos ovejas de Dios pero no de estas ovejas de campo como vamos a estar comiendo pasto afuera de la iglesia y todo el mundo empachado y la urgencia llena de hermanos enfermos del estómago y la mayoría de estos pastores cuando tú los ves en el Facebook los hermanos están así como tomados del espíritu te aseguro que no es el espíritu santo brother entonces se ven como pentecostales no se ven como bautistas metodistas porque tú sabes esos son más tranquilos y más callados que los que están aquí esta noche no se sacan un aleluya un gloria a Dios menos hacen así por mano me parece que son pentecostales aunque ya no son pentecostales estos brothers son pentecostales están apestados los apestó el diablo los se los llevó un espíritu engañador les metió una doctrina de demonios está escuchando esta iglesia última es la iglesia de la odisea la rica la sabia la millonaria la poderosa la que no tiene necesidad de nada y al señor lo tiene a las puertas pero el señor le dice a esta iglesia de estos días yo te digo que tiene un pobre miserable ciego desnudo desventurado uno que no tiene ninguna buena aventura un desventurado un miserable un pobre un ciego y un desnudo ¿sabes por qué? porque me tienes afuera ¡guau! ¡uh! ¿cómo le baja lo humo? estos pastores ricos sabios millonarios poderosos aviones personales hoteles cinco estrellas resor habitación presidencial cinco mil dólares vale la habitación presidencial en el hotel más barato de poca monta la habitación presidencial es tan cara ¿por qué? la noche cinco mil dólares dos mil ¿por qué? para que no lo ocupe cualquiera pues solo el presidente pero el presidente no la paga a él se la paga el pueblo ¿o tú crees que el presidente él se iría a hospedar por cinco mil dólares una noche? es presidente pero no tonto pues brother no iría a la habitación presidencial ocuparía cualquier suite totalmente decente pero ese precio tiene una habitación presidencial para que no la ocupe cualquiera y como el presidente no la paga y la pagan nuestros impuestos el presidente va tranquilo ahí no gastó ni uno va con el dinero del pueblo va con los impuestos nuestros estos no estos van a la habitación presidencial porque son apóstoles y profetas de Cristo lo que son apóstatas y falsos profetas porque el hombre de Dios es humilde es manso no menso manso porque el Señor le dijo aprended de mí que soy manso y humilde de y hallaréis descanso para vuestras almas estos no estos son mensos y se las dan de ir a la habitación presidencial para eso son los diamos y la ofrenda para estos excesos para comprarme mansiones aquí en la tierra no dice la Biblia no hagáis tesoro en la tierra no dice la Biblia que somos extranjeros benedizos y peregrinos tú te puedes dar cuenta cómo está la iglesia llena de apostasía hoy mira estos son los grandes líderes Cacheluna y Ed Maldonado César Castellano Beningín y mira el show que tienen cuál de ellos predica la justicia la santidad y la verdad ninguno cuál de ellos está preparando la iglesia para el rastro ninguno ni siquiera creen en el rastro creen la doctrina dominianismo el reino ahora se predica el evangelio a todo el mundo y según ellos el mundo se convertirá holigos los artistas los deportistas los partidos políticos todo el mundo ojalá ojalá porque en mi país los políticos el presidente y todos estos corruptos están haciendo leyes de aborto leyes de divorcio leyes de matrimonio igualitario leyes de ideología de género donde un niño como estos que están aquí de 5, 6, 7 años se le enseña en la escuela que no nacemos hombre ni mujer nacemos neutro y nosotros elegimos nuestro sexo mira los degenerados mira los diputados y senadores y los presidentes de los países esta es ya una ley en mi país ojalá que el mundo se convirtiera mira la maldad que tenemos legalizada ¿sabes por qué? porque la iglesia perdió la sazón perdió la verdad perdió la palabra perdió el rumbo perdió la luz y Cristo dijo vosotros sois la luz del mundo y vosotros sois la sal de la tierra pero si la sal se hace insípida y pierde su sazón aquí está la sazón pierde la verdad la doctrina no sirve para nada ser echada afuera y hollada mira esto hollada por los hombres esto le está pasando a la iglesia hoy en día ¿por qué? porque estamos llenos de apotasía en medio de los propios pentecostales allá los bautistas los metodistas la primera mujer lesbiana acaba de aprobarla a la iglesia bautista la iglesia previteriana aquí en Washington hace 3-4 años un escándalo enorme porque el obispo de la diócesis el que preside a todos los pastores de Washington y alrededores era homosexual y vivía con otro homosexual siendo el obispo de la iglesia a ese nivel estamos con la apotasía están los protestantes y los pentecostales por el lado del Espíritu Santo el diablo se les metió y le hizo el gol de la media cancha le metió el gol y mire como estamos los pentecostales con la unción del chorro la patada el pasto y la prosperidad y la grandeza y la riqueza y la gloria y como corre la humanidad como corren los miles y miles de ignorantes hello porque no lees la biblia en esa iglesia estamos viviendo esos son los días que estamos viviendo me está escuchando iglesia ahora déjame decirte una cosa porque mi tema no es este te quiero tocar esto porque tiene que ver con lo que está pasando hoy en día en medio de la iglesia y porque la iglesia no se ocupa de la revelación no se ocupa de lo que Dios quiere que se ocupe por eso está pasando todo lo que está pasando y por eso te estoy hablando de esto ahora la revelación de Apocalipsis el contenido de ella es escribir en un libro las cosas que has visto capítulo 1 las que son capítulo 2 y 3 y las que serán después de esta capítulo 4 al 22 este es el bosquejo que Cristo hace de Apocalipsis no yo yo no sigo escuelas de interpretación ni teólogos no me interesa no estoy ni ahí con ellos a mí me dice Dios predica la palabra no teología no lo que dicen los doctores los teólogos y los grandes maestros no yo predico la palabra cuantos lo que yo tengo que hacer es que lo que yo diga tenga sentido contexto y trasfondo bíblico porque me mandaron a predicar eso ahora bien es el contenido de Apocalipsis entonces el Señor le dice a Juan escríbelo y envíaselo a las 7 y le decía que es lo que significa el número 7 en la Biblia significa el número de Dios el número de la totalidad plenitud y perfección el sexto día Dios acabó su creación y dice la Biblia que en el séptimo día reposó descansó y Dios vio vio Dios que lo que había hecho había creado era en sobremanera bueno era perfecto por eso dice era en sobremanera y Dios se sintió feliz realizado dichoso por eso dice vio que era en sobremanera bueno y reposó Dios descansó se sintió pleno feliz de lo que había hecho era en sobremanera bueno era perfecto el que lo echó a perder fue el diablo con Adán entró el pecado entró la maldición entraron los virus entró la enfermedad entró la muerte entró la maldición de la tierra entró el trabajo oneroso con el ciudad de tu frente comerás cardos y espinos te producirá del polvo fuiste tomado al polvo te vuelves hello dice yo a perder la cosa aquí abajo y mira como estamos hasta el día de hoy ahora con la apostasía al cuello aquí en medio de la iglesia por la ignorancia de gente que no lee la biblia y que sigue estos falsos maestros que los últimos días se amontonarán y enseñarán de acuerdo a sus propias concupiscencias sus pasiones carnales desordenadas esa es una concupiscencia apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas y enseñan de acuerdo a sus propios deseos carnales por eso tenemos todo lo que tenemos diga conmigo y la gente no se intruye no lee no estudia y mira como arrastran con las multitudes yo voy a iglesia hermanos de este porte un poco más grande y en muchas aquí hay harta gente hay bastante felicito al pastor y a ustedes hermanos iglesia donde menos de la mitad de la gente está de las bancas de las sillas que tienen 30 50 70 y haber una iglesia de 100 120 es una tremenda laura donde está la sana y verdadera doctrina pero anda la iglesia de estos grandes apóstoles y profetas mil dos mil cinco mil diez mil doce mil veinte mil ahí en houston donde yo estaba en laywood shore la iglesia del pastor joel austin tiene una mansión de 34 millones de dólares tiene un avión personal para qué hablarte de los negritos aquí en estados unidos y los americanos olvídate bro de lo que hay el negociado que hay la riqueza la grandeza la gloria humana que tiene a través de los diezmos las ofrendas y las donaciones que le sacan a la gente en una manera totalmente totalmente falsa antibíblica haciendo que la gente paste con Dios tú no tienes que pastar Dios pasta con el hombre no el hombre con Dios aquí hay siete pastos los siete pastos los establece Dios y actualmente estamos en el pasto de la gracia no hay más que eso los demás son pamplinas no me digan a men tan duro que me van a dejar el sordo pamplina significa cuento mentira engaño en siglo usamos ese término pamplina digan conmigo pamplina son cuentos son mentiras son engaños no es palabra no es doctrina Dios no no te recibe ningún pasto a ti ni a mí actualmente estamos bajo el pasto de la gracia donde por la gracia y la fe te salva te perdona te liberta te santifica te da vida eterna y te vendrá a buscar y te llevará al reino de los cielos en un cuerpo de gloria inmortal incorruptible y eterno semejante al de Jesucristo cuánto dicen amén diga conmigo palabra de Dios ahora bien iglesia escuche porque la gente ha descuidado la revelación y la sabiduría de Dios y no ha entrado en esto la revelación cuando habla de siete habla del número de Dios totalidad plenitud perfección cuando habla de los siete sellos las siete trompetas y las siete copas de la ira en el apocalipsis está hablando y diciendo que en ella en las copas de la ira las trompetas y los siete sellos en ella se consumaba se completaba la ira de Dios siete sellos siete trompetas y siete copas en el sexto sello aparecen las siete trompetas en la séptima trompeta aparecen las siete copas de la ira están enganchadas y en ella se completaba se consumaba la ira de Dios la totalidad de la ira, va a estar vertida a través de siete sellos, siete juicios de trompeta y siete copas de la ira ¿me están entendiendo? las siete vueltas Jericó, para que los muros cayera el pueblo tuviera la victoria los siete días de la creación habla de lo total, plena y perfecta creación de Dios, el número siete habla del número de Dios, Dios los cogió los separó y este día los santificó, la palabra santificó significa apartar, consagrar dedicar, separar este día cuando él los santificó lo consagró, lo apartó, lo dedicó y lo separó, para su honra y su gloria, se lo dio a su pueblo Israel y mandó que en este día lo adore lo alabe y lo glorifiquen como el Dios creador sustentador y legislador de todo el universo dale un aplauso y se diga ¡amén! entonces si este no habla, diga conmigo del número de Dios porque Dios fue el que lo apartó, lo consagró, lo dedicó, no es que yo lo estoy diciendo, ahora entendiendo el principio cuando le dice a Juan escribe en un libro que ve y envíaselo a las siete y iglesias, ¿qué está diciendo? envíaselo a la total, plena y perfecta iglesia a través de todos los tiempos, ¿para qué? verso uno para que mis siervos y mis siervas ¿cuántos están aquí y me dicen amén? conozcan y sepan todas las cosas que van a suceder pronto así que la revelación le fue dada enviada, aleluya revelada y dada a toda la iglesia si yo fuera usted diría ¡uh! hay algunos que dicen no entiendo ni Mateo que voy a entender Apocalipsis y no se gozan y se sacan una aleluya me estoy gozando yo más que ustedes hermano debería gozarte y alegrarte si aquí dijera envíaselo a los teólogos a los doctores a los máster a los especialistas eso te predico ya pero no dice eso dice escribe en un libro lo que ve y envíaselo a las siete iglesias para que mis siervos mis siervas pregunto de nuevo ¿cuántos están aquí? mis siervos mis siervas mi hijo mi hija conozcan y sepan todas las cosas que van a suceder pronto dale un aplauso y diga ¡Gloria a Dios! ¡A su nombre! hace que hermanito créale a Dios hermanita créale a Dios y la revelación la revelación le fue a usted dada enviada y entregada y enviada abre la Biblia ahí la tiene Apocalipsis todavía no me creen parece ¿qué es lo que significa la palabra Apocalipsis? la palabra Apocalipsis es una palabra griega que es Apocaluxis esta palabra griega al español significa revelación ¿qué significa Apocalipsis? diga conmigo ¡ah! no significa arcaico místico profundo muy simbólico muy difícil de entender Pamplina Apocalipsis es la revelación de Jesucristo que Dios se la dio este es el originador y a Juan se le reveló y se le dijo estaba yo en el espíritu en el día del Señor y me dijo escribe en un libro lo que ve entonces es en el espíritu se le llama del cielo y le dice sube acá y yo te mostraré las cosas que serán después de esta de la era de la iglesia yo te mostraré todos los todos los libros todos los libros Apocalipsis los siete sellos las siete trompetas las siete come la ira Babilonia la grande la Babilonia política la religión yo te lo mostraré el milenio el reino la destrucción de las naciones en Armagedón te mostraré las cosas que serán después al instante yo estaba en el espíritu ahí está las revelaciones de Dios el Padre dada al Hijo y se revela y se le entrega a Juan por medio del Es y es el Espíritu Santo mira cómo estamos avanzando por pura Biblia nada de teólogo escuelas de interpretación y como dice el teólogo tanto no estoy ni ahí con el teólogo tanto no le fue dado a ellos la revelación no le fue dado a los grandes máster y a los doctorados si la Biblia dice eso te lo predico ya no está ahí diciendo eso está diciendo a las siete iglesias para que mis siervos y mis siervas conozcan y sepan todas las cosas dale un aplauso y diga amén a su nombre hace quemado hermano o le vamos a creer o le vamos a poner en duda la palabra yo te estoy predicando palabras diga conmigo palabras de Dios yo no estoy diciendo nada mío porque alguien puede decir hermano eso es lo que usted entiende hermano eso es lo que usted cree no 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 perdóname yo te estoy citando la Biblia yo te estoy diciendo el contexto que Cristo dijo que tiene la Biblia escribe las cosas que has visto capítulo 1 las que son capítulo 2 y 3 las de las siete iglesias y las que serán después de la iglesia en el rastro apocalipsis capítulo 4 hasta el capítulo 22 lo que va a suceder después que termine la iglesia con la apostasía y el Señor en los días de la apostasía levanta la iglesia cuando dicen amén diga conmigo palabra de Dios todo lo que yo te estoy predicando es palabra no interpretaciones humanas palabra de Dios ahora poneme atención la revelación de verdad no fue enviada dada y entregada yes 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 no hay ninguno con tanta convicción como yo aquí de verdad que si no fue dada la iglesia lo que tiene que hacer es recibirla creerla aceptarla estudiarla y aprenderla dale un aplauso y alaba la gloria de Dios no dudar y no ponerse ahí como a la de no hermanos que yo no soy maestro no hermanos que yo no soy escatólogo no ¿quién te dijo que tienes que ser escatólogo por favor brother? o que tienes que ser maestro o doctor no la palabra de Dios para que el pueblo se edifique es para que el pueblo aprenda toda la escritura diga conmigo toda la escritura es inspirada por Dios y útil diga conmigo útil ¿para qué? para enseñarnos corregirnos redarguirnos entro y no injusticia hacer al hombre y a la mujer de Dios enteramente la palabra enteramente del griego al español significa crecido maduro desarrollado perfeccionado enteramente preparado para toda buena obra como un varón perfecto de la estatura medida y plenitud de Cristo para eso Dios tiene toda la escritura dale un aplauso y alábalo a su nombre así que mi amada iglesia mi amado urbano mi amada hermana sea usted un joven sea usted una señorita sea un caballero sea una dama sea un anciano una anciana sea usted un maestro de escuela dominical hay gente que necesita mayor conocimiento que otros y mayor preparación pero Dios no quiere que tú por no ser un ministro de la palabra te quedes atrás en tu madurez crecimiento desarrollo y perfección cristiana y Dios va a hacer eso con la palabra no hay otro método brother no hay otra forma entonces como tú recepciona la revelación que le fue enviada dada a toda la iglesia a la total plena y perfecta a las siete iglesias como bueno yo te voy a enseñar dos tres pasos básicos y fundamentales para que esta revelación sea tuya no importa quién tú eres si eres miembro de la iglesia a ti te fue dada si eres parte de la iglesia a ti te fue revelada y enviada y dada lo que tú tienes que hacer es hacer lo que la Biblia establece para que la revelación sea en ti práctica pragmática para que tú la reciba la recesione la aprendas y puedas navegar a través del conocimiento y la revelación de la luz de la palabra y tú convertirte en lo que nosotros somos que somos diga conmigo la luz del mundo la sal de la tierra esta es la luz y esta es la sal en la medida que tú aprendes conoces comes aprendes recibes y creces en esto en esa medida será luz en esa medida será sal me están escuchando dicen amén y desde esta perspectiva entonces verdaderamente hermano la revelación la revelación no fue dada y enviada y así está ahí en la palabra para que los siervos y las siervas conozcan y sepan las cosas que van a suceder pronto diga conmigo palabra de Dios entonces lo primero como recepciono la revelación como recepciono aleluya el apocalipsis enviado dado a las siete iglesias número uno esto es en el espíritu tú no puedes creer hermano que esto es con doctorado masterado porque la mayoría de nosotros no tendremos un doctorado ni un masterado la mayoría y si tú preguntas cuánto hay aquí quizás hay uno a lo mejor a lo mejor uno o dos algún máster una persona que estudió primero cinco años de teología reconocido por una universidad y después fue a estudiar un posgrado que le llaman actualmente que se llama un masterado a la universidad que le duró tres años y después fue un doctorado en la misma especialidad o grado de teología y fue un doctorado el nivel académico máximo quizás aquí a lo mejor haya uno o quizás haya dos pero mira cuántos somos quizás no hay ninguno yo por lo menos no tengo ningún doctorado ni masterado ni siquiera fui a terminar la high school ¿qué te enseña eso? yo escribí un libro sobre Apocalipsis esto te enseña que la revelación no es por un doctorado ni masterado y no te estoy diciendo que no tienes que estudiar por favor no me entiendas mal ¿me dicen amén? lo que te estoy diciendo es lo siguiente la revelación te fue dada ¿cómo tú la recesionas? ¿cómo tú la aprendes? ¿cómo tú la recibes? y te pones pragmático en ella práctico mira número uno es en el espíritu la mente natural aunque sea docta aunque sea master no comprende ni percibe las cosas que son del espíritu mis palabras son espíritu y vida y han de discernirse han de entenderse espiritualmente la revelación y la recesión de ella es por el espíritu estaba yo en el espíritu en el día del Señor y oí la voz de trompeta que me dijo escribe en un libro lo que ves le dijo sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de la era de la iglesia todo el Apocalipsis al instante yo estaba en el es diga conmigo no ha cambiado no ha cambiado la revelación sigue siendo así usted tiene que entrar en el espíritu meterse en el espíritu andar en el espíritu vivir en el espíritu y rogar espíritu santo guíame enséñame dirígeme dame revelación dame sabiduría dame conocimiento dame interpretación hay dones de sabiduría conocimiento revelación e interpretación aquí están en la biblia establecido para la iglesia el que pide recibe el que busca haya el que golpea se le abre que aplauso más mezquino es que parece que hay pocos que piden menos recibe si no pide no puede recibir entonces el que pide recibe el que busca haya el que golpea se le abre hay que pedir con fe no dudando nada el que tiene don de lengua pide en oración poder interpretarla el don se puede pedir hay don de interpretación hay don de revelación hay don de sabiduría no me digan tanto amén que me han ejerzo el surdo cuanto alaban a Dios dicen amén entonces esto es en el espíritu diga conmigo en el espíritu lo primero que usted tiene que hacer es meterse en la parte espiritual de su vida y de su espíritu y comunicarse con el espíritu santo y la revelación se le hará transparente pristina clara irá entendiendo paso a paso las cosas no todas de una vez y el proceso se puede demorar como en el caso mío yo escribí dos tomos de apocalipsis pero después de 40 años de leer la escritura aprender estudiar y meterme ahí haber leído más de 12 15 veces la vida completa haber leído el nuevo testamento más de 70 veces mira como predico nunca me pongo a aprender un texto de memoria y predico textos totalmente completos tal como están en la biblia como lo hago porque el espíritu santo fue enviado para esto jesús dijo me voy pero no lo dejo solo ni huérfano enviaré en mi lugar al otro consolador al espíritu de la verdad y cuando él venga diga la iglesia cuando él venga lo guiará toda la verdad le enseñará todas las cosas le revelará todo lo que habrá de venir y le recordará toda mi palabra dale un aplauso al espíritu santo esa es la obra de dios a su nombre así que mi hermano esto es fíjate que sencillo meterse en el espíritu andar en el espíritu vivir en el espíritu y clamar a dios acerca de los dones las capacidades la sabiduría la revelación la interpretación es un don de interpretación el que da el espíritu santo mira como yo voy de un lugar de apocalipsis a otro lugar para explicar el pasaje de allá se explica con otro pasaje la escritura interpreta la escritura la palabra interpreta la palabra no es que hay escuelas de interpretación dispares diferentes unas con otras y contradictorias eso es de los hombres pero el espíritu santo tiene un don de interpretación dentro de la escritura con la escritura explica la escritura a través de la escritura interpreta la palabra a través de la palabra entiende la palabra con el entendimiento de otro texto sobre el mismo otro tema y texto y contexto de ese texto así se aprende cuánto dicen amén y esto lo hace el espíritu santo que nos guía toda la verdad que nos enseña todas las cosas que nos revela todo lo que ha de venir y que nos recuerda toda la palabra de dios dale un aplauso y diga uuuu cuánto dicen amén eso es número uno diga conmigo en el espíritu número dos mira lo que cristo dijo a los discípulos a la iglesia cuántos están aquí me dicen amén escudriñar la sed porque a vosotros iglesia discípulos os parece que en ellas tenéis la vida y ellas las escrituras son las que dan testimonio de mí mi palabra mi poder mi sabiduría mi misterio mi revelación mi juicio no me digan tanto amén que me van a dejar sordo aquí está la revelación hay que escudriñar la sed leerla estudiarla escudriñarla que dice Pablo a la iglesia cuántos son iglesias me dicen amén entre tanto que voy a ti ocúpate la lectura la exhortación y la enseñanza intrúyete hay uno que dijo así es diga conmigo amén la iglesia diga palabra de dios discúlpeme si usted no se está metiendo y no está haciendo eso no tiene por qué quedarse callado confirmele a dios y arrepiéntase y póngase a hacer lo que hay que hacer porque pareciera que soy yo el que estoy mal y se quedan todos callados y se chupan en la mente ¿por qué? porque no están practicando lo que dios le está demandando y haciendo no es cosa mía es cosa de dios diga conmigo palabra de dios entonces hermanos debemos ocuparnos la iglesia diga conmigo la iglesia entre tanto que voy a ti la lectura la exhortación la enseñanza intrúyete porque toda la escritura diga conmigo toda la escritura es inspirada por dios y útil diga conmigo útil para enseñarnos corregirnos revergüirnos e instruirnos en justicia hacer al hombre y a la mujer de dios enteramente preparado para toda buena obra dale un aplauso y alaba a dios por la escritura y ocúpate de ella ¿cuánto dicen amén? léala estúdiala escudriñala no te canses de comer palabra de dios mira yo no me canso hasta el día de hoy ahora de que llegué aquí ya estoy leyendo nuevamente aquí de que llegué a los ángeles ahora en estos días estoy leyendo desde Mateo 1 versículo 1 1 y me leo todo la genealogía me leo todo y ya voy allá en el libro de romano terminando romano aquí estoy hace una semana ya me leo 4, 5, 6 libros desde los más largos los evangelios romanos hechos los apóstoles ya los leí tiene 28 capítulos Mateo tiene 28 Luca tiene 24 mira ya leo todos esos capítulos ahora en esta semana que llevo aquí llegué el lunes pasado lo que dios quiere es que nos ocupemos de su palabra y que saquemos el tiempo más lo que más podamos para leerla estudiarla escudriñarla mira hermano la apostasía ha venido y ha caído sobre la iglesia por la ignorancia de la gente porque si la gente conociera la escritura tú crees que van a seguir a Guillermo Maldonado a César Castellano a Cacheluna no lo seguirían pero no conocen la palabra me está escuchando iglesia y por eso es campo fértil la apostasía en medio de la iglesia porque la iglesia no se ocupa de leer estudiar la mayoría hermano lleva la Biblia a la iglesia y de la iglesia para la casa le encanta pasearle en auto y debajo del brazo y cuando llegan a la casa la dejan abierta en el Salmo 91 porque caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra más a ti no llegará hermano no se trata de eso te la dieron para leerla escudriñarla estudiarla y aprenda el poder la virtud y la autoridad que hay en ella porque los que creen en mi nombre echarán fuera eso es lo que tienes que hacer atar al diablo reprenderlo resistirlo no dejarla abierta abierta la Biblia abierta en el Salmo 91 para que no venga no se van a venir ¿sabes por qué? conocen más Biblia que tú y que yo ¿tú crees que el diablo no sabe de la Biblia? si hasta Cristo se la citó cuando Cristo le citó dos veces la escritura y le apagó toda la tentación y el poder del pecado y el poder del diablo el poder de la tentación se lo apagó con la palabra se llama escudo de la fe resistió al diablo con el escudo de la fe entonces el diablo la tercera vez tomó la escritura lo llevó al pináculo del templo y le dijo échate de aquí abajo porque escrito está mira el diablo citándole la Biblia a Cristo se parece un testigo que va conversando conmigo un testigo que va y me dijo caso podíamos hablar un poquito del reino y yo le dije ¿me puede escuchar una palabrita? y si podemos conversar lo que usted diga y yo le dije yo soy salvo soy hijo de Dios tengo vida eterna tú eres salvo eres hijo de Dios tienes vida eterna me dijo eso no lo sabe nadie yo le dije yo sé que soy salvo tengo vida eterna y soy hijo de Dios te puedo leer tres textos pero no tengo tiempo tú no tienes nada que darme no eres salvo no eres hijo de Dios y no lo sabes yo sí lo sé hasta luego Dios te bendiga chao y ahí se fue medio frustrado y medio apagado pero le di una clase magistral en tres minutos soy hijo de Dios soy salvo tengo vida eterna tú eres salvo eres hijo de Dios tienes vida eterna y tú y tú eso no lo puede saber nadie yo le dije yo lo sé y te puedo mostrar los pasajes soy salvo tengo vida eterna y soy hijo de Dios tú no tienes eso no tengo nada que recibirte ni conversar contigo hasta luego hasta luego chao se fue de una vez ¿se da cuenta cuando conoce la escritura lo que pasa? cuando sabe lo que usted en lo que usted ha creído y lo que usted tiene ahora poneme atención hermano la escritura es la que te hará sabio entendido y perfeccionará tu vida y la hará crecer y la revelación está en la escritura no solo en Apocalipsis Apocalipsis tú lo aprendes y lo entiendes porque conoces el resto de las escrituras todos los símbolos todo lo que aparece está revelado desde el antiguo el nuevo testamento y tú puedes ir parte por parte entendiendo y castando y comprendiendo cuando conoce la escritura ahora número uno en el espíritu número dos leyendo abundante y profundamente la escritura sin excusa ¿cuánto me dicen amén? que no tengo tiempo no tienes tiempo para Dios y su palabra por favor pero tienes tiempo para trabajar tienes tiempo para el overtime el part time y el otro time robándote el time de Dios que calladito parece que todos están metidos por ahí alaba la gloria de Jehová hay hermanos que estamos los United States y aunque tú es donde estés ¿qué? Dios es tu Dios Jesús es tu Señor y tú eres su hijo eres su siervo y le debes obediencia le debes respeto le debes honra gloria a Dios por lo que dicen amén perdónenme quien me ponga tan gozoso y contento yo mismo ustedes deberían gozarse pero muchos no están muy contentos me están mirando y diciendo este no está dando duro bueno el que le caiga que se lo ponga pues así dicen en mi país al que le caiga que se lo ponga hay alguno que le está cayendo todo pero no se lo quiere poner quiere seguir con la misma no mi hermano lo tercero y último mira mira como aprenden la revelación en el espíritu buscando la soberanía el conocimiento la revelación con los dones la capacidad y lo que el espíritu nos da orando y pidiéndole leyendo estudiando y profundizando la escritura y tercero cuando Cristo murió resucitó y subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y le dio dones a los hombres me dicen amén de estos hombres constituyó apóstoles profetas evangelistas pastores y maestros cinco dones ministeriales a fin de que de perfeccionar a los santos para la obra de la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todo el cuerpo diga conmigo toda la iglesia lleguemos a la unidad de la fe al conocimiento a la estatura a la medida y a la plenitud mira eso del varón perfecto en Cristo para eso Dios te dio un pastor para eso Dios envía un evangelista para eso Dios toma y forma un maestro y a veces le cuesta a Dios diez quince veinte años formar una persona para que sea verdaderamente un maestro de la palabra me está escuchando iglesia no es de la noche a la mañana por eso cuando vas dos tres años al seminario hermanito está ahí empezando brother no te sientas que oh oh ya estudiaste tres años y a tu pastor no te enseña cuidado que te fuiste por el camino raro brother te fuiste por el camino malo te fuiste te desviaste está recién empezando hijo hija no menosprecia a su pastor su pastor tiene un don de Dios que usted no lo tiene el evangelista tiene un don especial de Dios para ganar y salvar alma algunos evangelistas como a mí Dios los convierte en maestro de la palabra yo me doy cuenta porque tengo siete libros que Dios me ha permitido escribir donde enseño profundamente la doctrina en las distintas áreas que abordo el espíritu santo la apostasía el misterio profético el apocalipsis la escatología personal o individual la muerte la resurrección juicio final ese libro nunca lo traigo el libro desde la eternidad hasta la eternidad tiene más de 200 páginas habla de todo el plan de salvación desde la eternidad y hasta la eternidad se llama imagínate todo el conocimiento y sabiduría de la perspectiva soteriológica o del plan salvífico de Dios que está expuesto ahí en más de 200 páginas no lo traigo porque son muy gruesos y me pesan mucho ahora date cuenta Dios te puede ir llevando y en ese don irte haciendo crecer madurar y perfeccionar tu vida espiritual para a través de ti edificar y bendecir a los santos entonces Dios constituyó apóstoles profetas evangelistas pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra de la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todo el cuerpo diga conmigo toda la iglesia aquí nadie se puede hacer a un lado lleguemos a la unidad de la fe al conocimiento a la estatura a la medida y a la plenitud del varón perfecto en Cristo hay alguien que ya tiene esa medida no vaya a levantar la mano que se te seca de mentiroso brother porque Pablo dijo no digo haberlo alcanzado y Pablo era Pablo cuánto dicen amén no digo haberlo alcanzado que hago prosigo adelante diga conmigo adelante metiendo al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús que me quiere hacer a la imagen de su hijo dale un aplauso y alaba a Dios y diga uuuu diga conmigo para allá yo voy para eso Dios le dio un pastor para eso Dios envía un evangelista para eso Dios forma y levanta y construya un maestro para bendecir a la iglesia edificar a la iglesia perfeccionar a la iglesia hacer crecer a la iglesia a través del don de la palabra el don de maestro el don de pastor el don de evangelista me están entendiendo hermano y aquí tenemos a los verdaderos apóstoles y profetas somos edificados en el fundamento de los apóstoles y profetas somos edificados como piedra viva sobre este fundamento de la palabra apostólica y profética ¿cuántos me pueden decir amén? y nadie diga conmigo nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto no le creas a ningún apóstol y profeta actual aquí está la revelación apostólica profética ¿cuántos pueden decir amén? y Dios ha levantado pastor evangelista y maestro a fin de perfeccionarte hacerte crecer madurar y desarrollar tu vida espiritual y no vamos a parar diga conmigo no vamos a parar hasta que no lleguemos a la altura medida y plenitud de Cristo ¿qué hago? diga metiendo adelante diga conmigo metiendo adelante al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús que te quiere hacer no pares hasta que no llegues a la altura medida y plenitud del varón perfecto en Cristo dale un aplauso y diga dele gloria a Dios dígame Señor ayúdame Jesús eso que tienes que hacer no quedarse calladito mirándome ahí bueno ahí tenemos la revelación ¿qué te parece? diga conmigo maravilloso es lo que tenemos que hacer iglesia meternos en el espíritu buscar la unción la sabiduría el conocimiento del espíritu leer la escritura abundantemente y escuchar aprender y recibir de nuestro pastor los evangelistas los maestros y los que Dios levanta en la iglesia con dones ministeriales porque lo hizo para edificar perfeccionar y darle crecimiento a toda la iglesia ¿cuántos dicen amén? terminó el mensaje diciéndote mira es todo esto todo esto que acabo de terminar aquí es como tú recesionas Apocalipsis como tú recibes la revelación como tú la aprendes la percibes y la recesiona y se hace tuya se hace pristina se hace clara y tú no estarás con miedo de los siete sellos las siete trompetas las siete comadreiras el anticristo no tiene por qué temer Dios te va a sacar antes de que venga ese periodo te arrebatará si tú guardas la palabra a su paciencia si tú como virgen prudente anda y vive lleno del espíritu santo si tú vives en la paz y en la santidad de Dios no te quedarás aquí te irás con el Señor cuando venga dale un aplauso y alaba la gloria de su nombre a su nombre voy a terminar hermano aleluya diciéndote lo que dice el capítulo el capítulo 1 en el versículo 1 tenía todo esto que hasta aquí te he predicado todo el contexto de esta revelación mira que dice el verso 2 solo así tocando muy suavemente esto porque nos ayuda a captar la revelación y como se percibe se recibe y se crece en ella aquí dice que la revelación fue enviada por medio de su ángel a su siervo Juan el primero que la recibió fue Juan ¿me dicen amén? mira ¿por qué la recibió Juan? dice por medio de su ángel a su siervo Juan que ha dado testimonio de la palabra de Dios ha dado testimonio de Jesucristo el Evangelio y ha dado testimonio aleluya de todas las cosas que ha visto por esto Juan la recibió dio testimonio de la palabra dio testimonio del Evangelio y dio testimonio de todos los que vio y recibió tal como él lo dice en la primera epístola no podemos callar diga la iglesia no podemos callar lo que hemos visto lo que hemos oído y lo que hemos recibido esto testificamos dale un aplauso y alabe a Dios aprenda a testificar la palabra de Dios aprenda a dar testimonio del Evangelio de Jesús ¿cuánto dicen amén? ¿qué cosa usted aprendió? ¿qué cosa usted recibió? ¿qué cosa usted oyó? ¿qué cosa usted ha visto en la iglesia? aprenda a dar testimonio aprenda a testificar lo poquito y nada que sabe compártalo ¿cuánto dicen amén? si eres fiel en lo poco sobre mucho te ya 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 métase por ahí para allá de testimonio hay algunos que no le hablan a nadie no le invitan a nadie no comparten con nadie ¿me está escuchando iglesia? aprenda aprenda de testimonio hable de la palabra comparta el Evangelio ¿cuántos más pueden decir amén? eso hará que Dios te aumente tu conocer tu sabiduría y la profundidad de la revelación dale un aplauso y alaba la gloria de Dios a su nombre mira que cortito el versículo 2 pero que sabroso comparte el testimonio que usted recibió que usted aprendió que usted escuchó que usted vio que usted oyó que usted aprendió de la vida compártalo ¿cuántos dicen amén? lléveselo a su amigo a su vecino a su familia a su pariente a su compañero de trabajo a la familia inconversa haga eso y va a ver como Dios le da más mira yo escribí mi primer libro nunca pensé que quería escribir un libro después de 25 años de cristiano y recorrer como 15 países a Dios le plació que yo escribiera el misterio profético después de predicar y aprender por más de 25 años pero nunca me imaginé que iba a escribir un libro hoy en día llevo 7 te digo cuál es el secreto hacer lo que hizo Juan lo que yo te estoy diciendo que hagas compartir llevarle lo que Dios me ha dado a otros viajar e ir por iglesias por pueblo y ciudades y compartiendo la gracia el conocimiento y la sabiduría de Dios entonces Dios dice dale más dale más dale más dale más dale un aplauso y alaba a Dios eso es lo que tenemos que aprender a hacer ¿cuánto dicen amén? mira termino con el versículo 3 mira que está bueno este versículo dice bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca así que mi hermano somos bienaventurados cuando leemos y cuando oímos la palabra profética de Dios como dice la palabra ya en Pedro capítulo 1 entendiendo primero esto que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada porque nunca la profecía fue traída por voluntad de hombre humana sino que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo esa inspiración y revelación de la escritura y del Espíritu Santo en la escritura a ti te va a hacer crecer madurar desarrollar tu vida espiritual y aquí nos enseña y nos dice que si hacemos eso leemos oímos la palabra de esta profecía dice la Biblia seremos bienaventurados significa dichoso santo feliz el que lee y el que aleluya oye la palabra de esta profecía mira hace como una hora que leí y estamos oyendo la palabra profética de Dios y como recibir esta revelación profética de Apocalipsis hace como una hora ya la leí y la hemos oído seríamos bienaventurados significa que seríamos dichosos felices cuando me dicen amén yo te voy a hacer una sola cosa que se te note que estás feliz y dichoso porque la mayoría los veo medio cansados medio así como aburridos hermano esto nos hace felices esto nos hace dichosos esto causa una cosa maravillosa en nuestra vida dale un aplauso y alaba a Dios a su nombre diga conmigo gloria a Dios termino el mensaje diciéndote lo que una mujer le dijo a Jesús aleluya bienaventurado el vientre que te trajo y los pechos que te amamantaron me está escuchando iglesia o sea bienaventurada tu madre la virgen maría entonces aleluya tú puedes ver que la gente en esto nos saca un amén menos una aleluya porque como no somos católicos como que la virgen la bienaventuranza pero esto es biblia diga conmigo palabra de Dios mira lo que dijo maría en el magnificar engrandece mi alma Dios mi salvador maría dice que Dios es su salvador porque porque ha mirado la bajeza de su sierva maría se considera de una naturaleza baja igual que nosotros pecador eso de la santísima virgen diga conmigo pamplina si la virgen está diciendo engrandece mi alma Dios mi salvador maría sabe que Dios es su salvador porque ella ella sabía que no era salva por su medio por su mérito porque era santísima no engrandece mi alma Dios mi salvador porque ha mirado la bajeza de su sierva grandes cosas me ha hecho el todopoderoso por las cuales me dirán todas las generaciones bien aventurada ¿cuántos dicen amén? o diga conmigo palabra de Dios maría es bien aventurada porque fue la primera que tuvo el niño en su vientre y Dios usó su vientre para darnos al hijo y el hijo muriera por nosotros y fuera nuestro señor nuestro salvador nuestro redentor nuestro libertador nuestro sanador nuestro señor y rey dale un aplauso diga amén gloria a Dios a su nombre pero mira lo que le contestó Jesús a esta mujer ¿sí? mi madre es bien aventurada pero antes más bien aventurado los que oyen la palabra de Dios y la guardan esos son más bien aventurados que la virgen bien aventurados los que leen los que oyen y guardan las cosas escritas en este libro para hacerla porque el tiempo está cerca entonces mi hermano cuando oímos aprendemos y guardamos la palabra escucha lo que dice Jesús somos más bien aventurados que la virgen María diga conmigo bueno hay muchos que parece que no lo creen panapo o sea Jesús lo dijo por decirlo no más ¿cuántos lo creen? dicen amén denle un aplauso hermano al ave a Dios no sea tan desaurido brother a su nombre así que iglesia somos bien aventurados y bendito no solo cuando leemos oímos sino cuando guardamos la palabra de Dios mira lo que ha escuchado esta noche apréndalo guárdelo vívalo y verá usted que será dichoso será feliz y será bien aventurado denle un aplauso al ave a Dios póngase de pie vamos a orar